Me explicó cómo soportes al resbaloso de tu novio. Igual que tú, al tuyo. Míralo. Hay ventanita morada, cubierta de enredadera. ¿Quién escalarte pudiera para ver a mi adorada? Yo te quiero ir a los toros porque no les tengo miedo y si no les salgo al toro en purito buey. Vámonos para la sierra, corran que ya vienen dando. Los muchachos con la guerra, yo no quiero ir a la guerra porque no me importa nada. Ya demás dejo a mi grieta en su ventana. Ay, 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 ventanita morada.